¡Suscríbete al canal! ¿Qué te resuelve en la cama o un hombre que te resuelve con los cuartos? Bueno, las dos cosas. No, pero es una nada más que tienes que elegir. Esto. Ajá, y entonces el palo, y entonces el palo. El palo, ¿qué vas a hacer con el palo? ¿Tú viste los cuartos? No, tú sabes que cuando uno tiene, o sea, es bien en la cama, pero tú sabes que sin dinero no se compra nada, entonces tienes que resolver en la cama y también con los cuartos. Gracias, gracias. Seguimos, seguimos, papo, seguimos. Una preguntita rápida, se está haciendo los tíos. Una preguntita rápida, una preguntita rápida. Una preguntita rápida. ¿Cuál es el nombre tuyo? El y Alberto. ¿Tú prefieres una mujer que te resuelva la cama o una que nada más te cocine, te lava y te planche? Una que me cocine, me planche y que me dé comida. Y entonces en la cama, ¿qué tú vas a hacer? O después de eso, bañemos, ñeme, ñema. Oye, después de la comida, ¿qué va? Le eche por pila. Pero ajá, pero ¿y si ella no sabe bregar? ¿Y entonces? ¿Le enseño? ¿Le enseño? ¿Y si yo no sé qué yo enseñe a ella? Está buena, está buena. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿El nombre suyo cuál? Isabel Ramírez. ¿Usted prefiere un hombre que le resuelva la cama o que le dé su efectivo? No, las dos cosas. Ah, pero tiene que elegir una, ¿eh? No, las dos cosas. Que me dé mi cuarto y que me dé funda. Ahora, ahora, ahora hay escasez de hombre con esas dos cualidades. Bueno, si hay escasez de hombre con esas dos cualidades tan feo, porque a mí me gusta que me dé funda. Gracias, gracias, gracias. Seguimos, seguimos. Se nos pregunta rápido, nos pregunta rápido. ¿Cuál es el nombre suyo, mi doña? Ana. ¿Usted le gustaría un hombre que le resuelva con dinero o uno que le resuelva en la cama? ¿Qué te digo? Bueno, el dinerito, papá. ¿Y en la cama, entonces, qué va a ser? Ah, no, eso viene solo. ¿Le enseña, le enseña usted? Maestra. ¿Y usted, caballero, usted, ¿le gustaría uno que le resuelva en la cama o que le planche, le cocine? En la cama. ¿En la cama, entonces, va a morir de hambre? Ah, no importa. ¿Cómo en la calle? Diga, se lo está haciendo la gente, para ponerte a la TV, un canal de YouTube, una preguntita rápida, mi don. ¿Usted preferiría una mujer que se le resuelva en la cama a uno que le cocine o le planche? Una que me cocine y me planche y que me atienda como es también. ¿Y en la cama qué usted va a hacer? Ya yo estoy viejito, mírame. ¿Qué puedo yo hacer, nada? Bueno, usted tiene que desestresarse. ¿Por cómo? Dime, si a mí me gusta mi hembra, me gustó. Ya. Gracias, gracias. Seguimos, 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 seguimos. ¿Cuál es nombre suyo, mi don? ¿Cuál es nombre suyo? Carlos Montero. ¿Usted es casado? Sí, ahí. ¿Usted preferiría una mujer que le cocine, le planche o que le resuelva en la cama? ¿Tiene que decirme una de las dos? No, que haga de todo. ¿Ahora mismo estamos en casa de esas mujeres que hagan de todo? ¿Cómo? Vamos a moverte el caso, papá. Claro, porque hay mujeres que dicen coño, me resuelve, me cocina, me lavo, me plancha, pero en la cama no me hace nada. Bueno, que no hagan en la cama y resuelva entonces con lo que tiene que hacer. ¿Y entonces cómo usted va a comer? Presumimos, que no hagan en la cama y que resuelva con lo que tiene que hacer. ¿Le gustaría así entonces? Bueno, yo así yo lo acepto, no hay problema. ¿Y usted, patrón, y usted? Tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es el nombre suyo? Para ponerte la TV en YouTube. Felipe. ¿Cuál mujer usted preferiría? ¿Una que le resuelva en la cama o una que le plancha y le cocine nada más? Le prende, le cocina, de todo. ¿De todo? Sí. ¿Para una matada, ya más hay una que tiene que decir? Los que plancha, cocina. ¿Tú sabes cocinar y planchar? Sí. Ok, entonces preferiría una que te resuelva en la cama. Claro. Gracias, gracias. ¿Cuál es el nombre suyo, mi don? ¿Cuál es el nombre suyo? Luis. ¿Usted preferiría una mujer que le resuelva en la cama o que nada más le plancha, le cocine o le lave? Todo, completo. Bueno, estamos en casa, somos en el completo, maestro. Sí, están en casa, porque ahora mismo son todos aviones, casi. La mayoría son aviones y están tijereando. Están en Faruquela, por ahí, todas. Están en Faruquela, con diferentes hombres. Está difícil la verdad, maestro, está difícil. Para ponerte en la TV de YouTube, ya te sabe. Seguimos, seguimos. Para ponerte en la TV de YouTube, ¿cuál es el nombre suyo? Luis, Luis Manuel. Luis Manuel, ¿usted preferiría una mujer que le lave, le plancha, le cocine o una que nada más le resuelva en la cama? Bueno. Ahora mismo ya nada más quieren resolver la cama. Porque ni lavan, ni planchan, ni nada. Estamos en casa, esas mujeres completas, maestro. No, no, eso no aparece ya. Eso está en uno. ¿Por dónde andan esas mujeres? ¿Por dónde? Eso pueden encontrar. Hay que ir a buscar a más las cacas. Seguimos, papá, no te lo estoy bien en YouTube. Para ponerte en la TV. Seguimos, papá, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. ¿Todo bien? ¿Qué es lo que es? ¿Todo bien? El nombre suyo, ¿cuál es? Miguel. Este es para el canal de YouTube, para ponerte en la TV. ¿Usted le gustaría a una mujer que le resuelva la cama, que le cocine el planche? O proseguro, porque parece que uno vive con la mujer, para que le resuelva todo el problema. Y si nada más le puede lavar y que si nada más no resuelve la cama, ¿qué usted hace? La bota. La bota. ¿Y para qué uno quiere la mujer? La mujer pues no necesita para uno hacer el amor. Gracias, gracias. Para ponerte en la TV en YouTube. Aquí, para ponerte en la TV en YouTube, para ponerte en la TV, ¿cuál es el nombre suyo? El nombre mío es José Antonio. ¿Usted preferiría una mujer que le resuelva la cama, nada más, o que le lave, o que le planche y le cocine? No, yo quisiera una mujer que nos hiciera todo parejo, bacano. Bueno, estamos en casa de esas mujeres completas. Sí. ¿Dónde se puede encontrar esa mujer? Ellos hay muchísimas. ¿Las mayores mujeres buenas están ya haciendo tijeras? Sí, pero por pagar, si usted tiene los cuartos y ya le hace todo. Ah, y si usted no tiene cuartos, ¿cómo usted va a encontrar una mujer así? No, pues con cuartos, primero se hace que hacer los cuartos. Uno se asegura de cuando tiene los cuartos. Gracias, para ponerte en la TV en YouTube, el canal que te la pone, ¿cuál es el nombre suyo? Gina. ¿Usted preferiría un hombre que le resuelva la cama, o que nada más le dé cuartos? ¿Una de dos tiene que elegir nada más? Las dos cosas. ¿Estamos en el caso de esos hombres, maestra? ¿Estamos en el caso de esos hombres que le resuelvan las dos vainas? No lo creo, ¿no? ¿No lo crees? Bastante. Ah, ¿se sube su post? Able. Gracias, gracias, seguimos. ¿Cuál es el nombre tuyo? Lolo 31. Lolo 31. ¿Tú eres casado? Sí. ¿Te gustaría una mujer que te resuelva la cama, o que nada más te lave, te planche y te cocine? Que me lave, me planche y me cocine. ¿Y en la cama? Que me complaca también. Bueno, estamos en el caso de esas mujeres completas, maestra. Oh, pero ellas aparecen. ¿Ellas aparecen? ¿Y dónde usted la busca? Porque ahora las mujeres están tijerianos. Yo reparo teléfonos y también canto, soy urbano. ¿Usted urbano? Claro. ¿Y tú cuál es? El clásico. ¿Tú? ¿Canta? ¿Tú cantas? No, pero me desenvuelvo. Me desenvuelve. ¿Tú prefieres ver a una mujer que te lave, te cocine, te planche, o una que te resuelva la cama, en la cama, la dama? Mira la cama. Que haga de todo. Que haga de todo. No hay esas mujeres que hagan de todo. Sí, la mía. Trabaja hace de todo. Hace de todo. Completa. Es completa. Sí. Gracias, gracias. Rápido. ¿Cuál es el nombre suyo, maestro? Miguel Ángel. ¿Usted le gustaría una mujer que le lave, le planche, nada más, o que le resuelve la cama? ¿Una de las dos? No, las dos cosas. ¿Estamos en caso de esas mujeres que hagan las dos cosas, maestro? No, pues la mía resuelve así. ¿Le resuelve la cama, le planche y de todo? De todo. ¿De la cuarto? Claro, de todo. ¿De todo? Yo le doy a ella también. La que va bien. ¿Lo que va bien? Esa es mi esposa y tenemos tres hijos. Ah, bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Hombre responsable. ¿Ah, sí, no? Que se busque en su cuarto. Sí. ¿Hay muchas mujeres que nada más es una vaina que tienen? No, así no, que ruede. ¿El nombre tuyo cuál es, mi amor? Miguelina. ¿Tú? ¿Te gustaría un hombre que te resuelva con cuartos o que nada más te resuelva la cama? Las dos cosas. Bueno, estamos en caso de ese hombre. ¿No aparece que tenga las dos cosas? Ah, pues es que me quedo sola. ¿Te quedas sola? Sí. ¿Y cómo va a resolver entonces tú? ¿En serio? Ángelo. ¿En serio? No, está bien. ¿Cuál es el nombre tuyo? Andrés. ¿Tú prefieres una mujer que te resuelva la cama o que nada más te lava, te plancha y te cocina? Que me resuelva la cama. Y entonces, ¿tú sabes lavar y planchar? Oh, claro. ¿Y cocina? También. Estamos en caso de esas mujeres que hagan las dos vainas. Oh, oh. ¿Y usted, maestro, y usted? No, no, las mujeres como quieras son buenas, patrón, tranquilo. ¿Son buenas? Aquí, aquí, perdón. ¿Cuál es el nombre suyo? Ramón de León. ¿Ustedes prefieren una mujer que le lave la plancha o que nada más le resuelva en la cama? No, normal, no, no es normal. Que me cocine y me haga lo necesario en la casa. Bueno, estamos en caso, maestro, y esas mujeres. ¿Hay mujeres nada más que hacen una cosa? ¿Cómo así? O nada más hacen, te resuelven en la cama o plachan o y te lavan. Y te cocinan. Ellas parecen mujeres. Bueno, tienes que decirnos de qué parecen esas, porque estamos buscando y no las encontramos. Oh, pues, yo, que mujeres donde quieras, que son mujeres afincadas, mujeres de la casa, mujeres... Por ejemplo, como la mía, es una mujer que vale su mérito. Vale su mérito. Vamos a ponerse en la TV. Aquí, perdón, aquí, perdón, aquí, perdón. Una preguntita, Ramidón. ¿Cuál es el nombre suyo? Francisco. ¿Usted preferiría una mujer que le resuelva la cama o que nada más le lave, le plancha y le cocine? Que cocine. ¿Y entonces en la cama qué va a hacer? ¿Eh? ¿En la cama cómo va a resolver? No, es que se vele también, porque... ¿Me entiendes? Estamos en caso de esas mujeres que hagan las dos vainas. Para ponerte en la TV en YouTube, que no hay que te la pone, ¿cuál es el nombre tuyo? Tomás Rosario. ¿Tú prefieres una mujer que te lave, te cocine o que nada más te resuelva la cama? Bueno, por el momento una que resuelva ahora. ¿Una que te resuelva la cama? Una que resuelva. ¿Y entonces usted sabe la va a ir, cocinar y planchar? Los demás los pongo yo. Sí, porque estamos en caso de esas mujeres que hagan las dos vainas. Las mujeres, tú sabes que las mujeres son chiles. A las mujeres les gusta el piquete y les gusta que tú las pongas en flow, nada más. ¿Eso es lo que está ahora? A ella no le importa la comida, ni le importa la casa. A ella lo que le gusta es que la pongan en salsa y que le den lo de ella. Y lo demás, tú sabes. ¿Para ponerte la TV en YouTube, para qué es suyo? Manuel Reyes. ¿Ustedes prefieren ya una mujer que le resuelva la cama o que nada más le planche, le lave y le cocine? No, pero venga acá que le resuelva todo eso. ¿Todo eso? Porque estamos en caso de esas mujeres que hagan las dos vainas. No, no, no. Que planche, que cocine, que friegue, que haga de todo. Tiene que decir dónde buscarla porque la estamos buscando y no la encontramos, a esas mujeres. Ellas vienen solas, ellas vienen. ¿Ya llegan? Ya. Estamos aquí, señores, con Ventura, el tipo que tiene la vaina, que está roca huel, el hombre sin copia. Un permiso, mi doña. ¿Cuál es el nombre suyo? Ventura Reyes. Ventura Reyes, pero Ventura Reyes tiene los... Acecha ahí. Sin copia. ¿Usted prefiere una mujer que le resuelva la cama o que nada más le lave lo que tiene el planche? No, que haga de todo. La que nada más le resuelva la cama no sirve para nada. ¿Y entonces con los otros? ¿Cuánto va a hacer? Es mejor tener un cuero aplicado y no una que nada más sea para la cama. Para ponerte la TV, que no hay que te la pongan, dígalo ahí. Ahí, que me la pongan, que sea cuero, pero que sirva para todo. Ahora la entrevista al contrario, al contrario del puertón, a Rifle. ¿Cuál es el nombre suyo? Raimundo Reyes. ¿Qué preferiría usted a una mujer que le lave el planche o que nada más le resuelva la cama? Yo necesito una mujer que trabaje, que me ayude y que trabajemos los dos, después más nada. Si quiere pegar cuernos que pegue, pero que me traigan los mismos. Que me traigan los suyos. Dígalo ahí, el canal que te la pones. Que me traigan mi mujer. Dígalo ahí, el canal que te la pones, diga. Que me traigan mi mujer, que me la peguen, pues no importa. No como estos mariguayos que vayan matando mujeres porque les pegan. Payasos, cogiendo 30 y 40 por una mujer que se la pega, que me la pegue a mí y me traiga dinero. Que me traiga cuál, que me traiga dinero. ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre tuyo? Paquitín, Paquitín. ¿Por qué te pones Paquitín? Ay, verdadero, porque si es un bacano, un tigre, un sonidista. ¿Tienes mucho paquete tú? No, que paquete no, que a mí me conocen todo el mundo. ¿Paquitín? Sí, una figura pública, un sonidista. ¿Una figura pública? Sí. ¿Una la entrega en tuyo? No, Paquitín. ¿Paquitín? Sí, porque hay otro, pero yo soy verdadero. Es que, que dice con eso, porque yo soy medio feliz, pero por adentro gusto, porque le caigo bien, porque uno la pone. ¿Y entonces qué mujer tú preferirías, una que te lavo este planche o una que te resuelve la cama nada más? No, no, que me resuelve la cama, porque hay que estar móvil. El amor se siente como tiene por adentro, ¿tú me entiendes? Y por eso uno es medio romántico. ¿Es medio romántico tú? Claro, uno la pone. Hay por el menos que están ciudadanos, que están cotizados, pero en el tiempo van a andar traer uno, porque uno no está bueno. ¿Tiene su cuarto? ¿Tiene su cuarto tú? Claro, un bacanito. Dilo ahí, el canal que te la pone para ponerte la TV. El canal que te la pone para ponerte la TV. ¿Ya tú sabes qué es lo que es? Mariela. ¿A usted le gustaría un hombre que nada más le resuelva la cama o que le dé su efectivo? Bueno, me gustaría un hombre que sea responsable en todo. ¿En todo? Claro, porque así uno vive mejor y no tiene problemas. ¿Y dónde usted pudiera encontrar ese tigre? Bueno. Porque es tan difícil. Demasiado con lupa hay que buscarlo. Es lo único que tengo. Para ponerte la TV, el canal que te la pone. Dígame, ¿los hombres que les gusta que les resuelvan? ¿Con cuartos o que nada más les resuelvan en la cama? A mí me gustan con cuartos y que me resuelvan en la cama también, las dos cosas. Pero no tanto los cuartos, porque yo trabajo. Y pues estamos en caso de esos hombres. Bueno, si no sirven, los matamos. ¿Y usted, mi doña? Oh, que me suben en la cama y que me ven en cuarto. Bueno, va a durar mucho usted para encontrar ese tigre, porque están al caso. Qué raro, siempre se encuentran. Para ponerte la TV en YouTube, dígalo ahí. ¿Cómo es? Para ponerte la TV. ¿A ponerte la TV? En YouTube. En YouTube. ¿Es que la que te la pone? ¿Es que la que la pone? Para ponerte la TV. Para ponerte la TV. Me quité. Me quité. Me quité.